Bienvenidos a la séptima jornada de refrigeración industrial. Es un placer volvernos a encontrar. Recuerden que esta jornada es organizada por Red Alimentaria y además tiene la certificación de la ISO 9001. Estamos muy contentos y ya estamos comenzando a conocer los protagonistas de hoy. Patrocinan la siguiente jornada. CLS Industrial Auspician el siguiente evento Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de apertura de la directora de Red Alimentaria, Deborah Dorenstein. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima jornada de refrigeración industrial. Es un honor para Red Alimentaria recibirlos audiencia de toda América Latina. Hoy es un día especial porque es la última edición de este año. Quedan todos invitados a capitalizar esta experiencia y poder contar con los profesionales que están a disposición. Queda inaugurada esta jornada. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre de FrioRaf a esta séptima edición del curso de refrigeración industrial por amoníaco y refrigerantes naturales. FrioRaf es una empresa que brinda soluciones de refrigeración industrial hace 58 años que está en el mercado. Estamos siempre enfocados a soluciones eficientes y de bajo impacto medioambiental. En el día de hoy, con el ingeniero Leandro Estampanones, tendremos el gusto de presentarles sistemas de monitoreo y control aplicados a los sistemas de refrigeración. Los esperamos y que tengan una linda jornada. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? Otra vez aquí. Muy contentos de poder participar en la última y séptima jornada del curso de refrigeración industrial. Vamos a repasar lo que vimos durante el año. Vamos a fortalecer lo que es almacenes inteligentes congelados. Y nada, esperando su participación y sus preguntas y sus inquietudes. Y también una participación en la mesa redonda que se dará posterior. Y los esperamos, los esperamos con muchas ganas. Hola, buenas tardes. La idea de este mensaje es darle la bienvenida a todos a esta jornada de refrigeración industrial. Agradecerles que sean parte de estas charlas. Y bueno, el compromiso de hoy de LAPSA es, en este ciclo de conferencias, hoy tratamos de traer un tema que surgió de las preguntas que nos hicieron en la última jornada respecto a qué recomendaciones tenemos para el tema del mantenimiento de los compresores. Y básicamente, nuestro aporte es desde el lubricante. Nuestro aporte va a ser tratar de visualizar qué acción tomar, cómo evaluar el lubricante, algunos tips, donde podemos ayudarlos en ver cómo comparar o no, si estamos bien o mal de viscosidad, que es la característica básica del aceite, en cuanto a su velocidad de fluencia y capacidad de proteger las partes metálicas enfrentadas. Ver si tenemos también sedimentos, ver cómo está, si tenemos contaminación con agua o no, que es un factor gravísimo, es un factor gravísimo el contenido de agua en un lubricante, porque no desestabiliza totalmente la película, forma cavitaciones, permite el contacto directo entre los metales sin fricción y anticipa un desgaste muy severo. Y luego terminar contándoles cómo interpretar un análisis de laboratorio, contarles el compromiso de PetroCanadá, que es la empresa que representamos para el tema de los lubricantes de compresores de amoníaco, que tiene un desarrollo ya arriba de los 20 años, y compartirles también un video de ellos, el servicio que brindan, que les permite a ustedes como usuarios mandar directamente un lubricante a Canadá y recibir un reporte directo de ellos con recomendaciones. Y bueno, básicamente, pedirles un poquito más de paciencia hasta que empiecen las presentaciones individuales y que lo disfruten, y siempre a disposición, a través de red alimentaria, estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de consulta y entendemos que podemos serles de utilidad. Bueno, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Marcelo Sierra es mi nombre, pertenezco a la empresa Thermofin Sudamérica. Me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre nuestra empresa, qué nos dedicamos, qué hacemos. Thermofin es una empresa que produce, diseña intercambiales de calor por aire, bajo tecnología alemana. Estamos situados en la provincia de Santa Fe, ciudad de Rafaela, y desde ahí abastecemos a todo el mercado latinoamericano. Nuestra especialidad es la fabricación de evaporadores industriales, condensadores evaporativos, baterías aletadas, unidades fan coil. Y es un gusto compartir nuevamente con ustedes este ciclo de jornadas de capacitación en refrigeración industrial. Así que los esperamos. Nos vemos luego. Qué bueno encontrarnos hoy en un lugar académico de aprendizaje, de actualización tecnológica. Como Universidad Tecnológica Nacional, acompañar a las empresas privadas es un orgullo y es nuestra intención poder divulgar conocimiento. Así que felicitarlos a todos los que están acá, tanto los participantes como los expositores, y aprovechar este lugar para hacer preguntas, para interiorizarse, y aprovechar al máximo los tremendos oradores. Y desde el Departamento de Ingeniería Electromecánica, liderado por Marcelo La Orden, dan la bienvenida y que disfruten de esta charla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina Gaspos, de Inti Rafaela. Les damos la bienvenida a una nueva edición del curso de refrigeración industrial que organiza la red alimentaria. Esta es la séptima edición, donde desde Inti venimos acompañando esta iniciativa, ya que, como hemos comentado en otras oportunidades, tanto el sector de fabricantes de equipos para alimentos como el sector de alimentos son dos sectores estratégicos para el instituto. En esta oportunidad, el ingeniero Guillermo Rubino, del Departamento de Validación de Equipos y Componentes Centro, va a estar disertando sobre el diseño higiénico para equipos de la industria alimentaria, específicamente el tema de terminación superficial del acero inoxidable. Esperamos que puedan aprovechar todos los conceptos que se van a desarrollar, y les deseo que tengan una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!